¡Hola mis bonis! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, estoy súper feliz de que me acompañen hoy. No se imaginan cuánto me alegra el hecho de que compartamos este nivel de cercanía, esta cosa rara que llamamos espacio profesional del manker. Bueno, 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 les cuento de que tengo para probar hoy Kanak 2, así que vamos a ver cómo está esta belleza. Este es mi mundo, el único que conozco. Se ve bastante bien, ¿no? Sí, creo que. Es porque una vez ayudé a salvarlo. Bueno, Naki y yo lo salvamos. Naki es mi... mejor comienzo por el principio. ¿Qué es lo que es? Me llamo Lucas y este es mi hogar. Un lugar hermoso, repleto de reliquias misteriosas. Muchos creen que son los restos de una civilización perdida. Son bastante importantes, principalmente porque sirven de energía para todo. Un amigo mío, el doctor, dedicó toda su vida a estudiarlas, a aprender sus secretos. Y un día descubrió cómo conectarlas para darles vida, para crear a Naki. Y Naki puede hacer de todo. Como dije, juntos salvamos el mundo. Y durante mucho tiempo nuestra ciudad capital, New Haven, prosperó. Pero ahora está bajo ataque. No puedo evitar pensar que... Es todo mi culpa. ¿Pero qué hice? ¡Al suelo! ¡Al suelo! Arreglaremos esto, Lucas. Comenzando ahora. ¿No? Ok. ¿Joder de uso el jugador? Sí, sí, sí. Ok. Normal. Ok. La ciudad está bajo ataque de puertas no identificadas. Patada. Ok. Golpeo, patada. Golpeo, patada. ¿Puedo hacer rombo? ¿Puedo hacer rombo? Ok. No puedo golpear la gente. No me puedo hacer bañeros viejitos. ¿Qué es lo que están aquí? ¿Qué es lo que están aquí? Exacto. Corre viejita, corre, 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 corre. ¿Puedo hacer golpe? Me estoy hacinando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Ok. ¿Cómo no estoy viendo cosas? No le duches. ¡Ah! Me sentí disparando. ¡Uy, para! ¡Toma! ¡Toma, toma! La ciudad es bajo ataque de puertas no identificada. ¿Puedo pararte? ¡Toma, tibia, te de poner? ¡Toma, tibia! ¡Toma, tibia! ¡Toma, tibia! ¡Toma, tibia! Ok. ¡Me hice chiquitito! ¡Qué paja me hice chiquitito! ¡Hijo! Ok. ¿Me están golpeando si o si? ¿Qué pasa, amigo? ¡Espera! ¿Cómo? Uy, 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 uy ¡China! Un Rey Carnal en contra! Uy, un Rey Carnal en contra! Uy, un Rey Carnal en contra! ¡Au! Uy, run, 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 run! ¡Irdioso! ¡Ey, chupito! ¡Au! 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 No me gusta, no me gusta, no me gusta Oh, que monstruo maldice Bocame la cámara Ya ahí, yo voy a pasar una y yo me voy a pasar doble en el tema Mira, mira, como me va chiquitito Esa es la de Matrix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué boni! ¡Se me arrastró bien boni! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, ok. Ah, oh. Vamos a tener más grande, más... Más poderosa. Ah. Ah. Usted es muy bien. No, no, no. No, no, no. Ah, no, no. ¿Sabes algo? Usamente la energía poderosa. Ah, ya sé. ¿Vienes? ¿Qué cara? No me da. Sala, puedo, 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 puedo. ¿Quién me cae? Por eso es un poco que cae. ¿Quién me pasa? El indicador de fieras allá. ¿Pero qué? Oh. 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 ¡No! 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 ¡Es super poderoso! ¡No! 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 ¡Ey, no! ¡No! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es como chistoso este juego, ¿no? ¿Qué opinamos? No sé que puedo abrir No entiendo Ah, puedo esquivarlas Se va a caer tan ríos, ¿eh? No, no, no Me puedo lanzar cosas Me puedo lanzar cosas Me puedo lanzar cosas ¡Woo! Es muy chistoso de que me lleven en cámara de vuelta ¡Ah! Y tú como se te puedo... ¡Ole! Debo... Debo corrarme, eh ¡Van, ¡van, van, van, van! What are you doing? No tengo mascarritos Es malo! Es malo! Es malo! Que empiezas. Que se me pasa? ¡Ay, no! ¡No! 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 ¿Para más que ciderme pero no? ¿Para más que esto? ¡Ay, no, ¿no de esos estás? ¡No, no, no! Ok. ¡Ay! Me acabé de huir. A ver, leamos. Energía de Radicchia. Esta es una misteriosa luz azul claro que puede ser recolectada derrotando enemigos y abriendo cofres de tesoros. ¡Woohoo! Puedes usar esa energía para potenciar a Kanak. De hecho, ¿por qué no haces una prueba? Usa el botón del touchpad. Intenta aprender la primera habilidad. ¡Derribo! Ok. ¿Han visto cuántas habilidades? El camino de la velocidad se ha abierto. ¡Woohoo! Ya entiendo. O sea, tengo que hacer una más fuerte, más poderosa cada vez. El siguiente camino será cuando aprendas todas las habilidades básicas. Continúa recolectando energías y las habilidades para potenciar aún más a Kanak. Ok. Oh, esta es la habilidad que hemos conseguido. Derribo. Lanza tu cuerpo directamente al suelo dañándoles enemigos cercanos. ¡Uh! ¿Y cómo lo hago? Uso X y cuadrado. ¡Uy! ¡Es un splash! ¿Han visto splash? ¡Qué buenos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otra cinemática. Otra cinemática. Pobre de su maní. Otra vez. 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito! Me quedo a correrme siempre de reconectar dos pedazos. Esa es la lúa. ¿Puedo manejarme de ninguna manera? Porque no soy un... Ah, ok, flex, flex. Yo necesitaba una licencia para no tener dudas. Solamente necesitaba ser super fuerte con ganas. Y ya está. Lanzarlo. Y... Se me ha pedido pensar en eso. ¡Flutch! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Oh, R1! Quería haber selecido salido. Ok, 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 ok. Vamos otra vez, entonces ahí. El cuadrado. Volvemos. Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae. ¡Flutch! ¡Flutch! El primero. Vienes a mí, vienes a mí, vienes a mí, vienes a mí, vienes a mí. Eh... Salto. Y... ¡R1! Eso es. ¿Y mis cuadritos? ¿Y los ha creado? ¿Esto es? ¡Pero que he pro, que he pro, ¡Pero que he pro! ¡Gracias! ¡Visor a la gente! ¿Ustedes se celebran? Mira, yo también, yo también ¡Mira cómo me voy a hacer el turno jugando! Lo siento, yo sé, ustedes se celebran Preciso romper todas sus luces Para poder encontrar más ¡No! ¡Ganak! ¡Eres un gangnam! Hasta aquí quedó el capítulo 1 Espero que le hayan pasado muy bien Y si quieres ver el siguiente capítulo, chécalo aquí